¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Y hoy vamos a preparar un riquísimo y tradicional pan dulce. Vamos a hacer unas riquísimas semitas de piloncillo. Y probablemente ustedes lo conozcan como empanochada, chorreada, tiene diferentes nombres y también en otros estados de la república lo hacen tal vez con otros ingredientes, pero el que vamos a hacer hoy, miren, yo lo saqué de este libro y este libro me lo encontré en el museo del Fuerte de San Diego, que está aquí en Acapulco. Ya después les voy a subir el video del museo. Y entonces ojeándolo, porque yo estaba buscando esta receta desde hace mucho tiempo, miren, este libro se llama La sazón de la cocina afromestiza de Guerrero. Bueno, de hecho hace poco fui a Chilpancingo y pasé a una panadería donde hacen estas semitas y bueno, me encantan. Creo que es mi pan dulce favorito del mundo. Bueno, me encantan. Entré a la panadería y pregunté, oiga, ¿cómo hacen las semitas? Y entonces la señorita que estaba ahí me dijo, ay, pues no sé, además no está el panadero, pero pues yo vi al panadero ahí trabajando como que no me quisieron decir. Pero bueno, lo que sí le pregunté es que con qué manteca lo hacían, porque yo sabía que se hacía con manteca, con manteca de cerdo. Y me dijo que ahí utilizaban la mitad de manteca vegetal y la mitad de manteca de cerdo. Entonces, ya le dije, ah, bueno, gracias, pero ya no me quisieron decir más detalles de cómo era su receta. Bueno, entonces que me encuentro este libro y aquí está la receta. Aquí viene como empanochadas, ¿sí? Y tiene los ingredientes que yo me imaginaba, harina, piloncillo, manteca. Y aquí dice manteca de cerdo, levadura, azúcar y así, ¿no? Bueno, entonces, pero encontré un error. Aquí dice, en este libro la receta viene, estoy segura que viene mal, porque bueno, dice que la levadura se mezcla con el piloncillo. Haz de cuenta que hacen la masa, pero sin levadura. Y entonces después hacen, aquí dice que hacen los bollos, los extiendes, pones el relleno y en el relleno va la levadura. Pero pues no, eso no puede ser. A mi modo de ver es que la levadura va integrada en toda la masa, no nada más en el relleno, porque si no, imagínense, iba a estar en el relleno del pan la levadura y la masa, pues no iba a crecer. Además, otro error que tiene este recetario, este libro, es que piden azúcar, pero en la descripción de la receta nunca mencionan en qué momento le vamos a agregar la azúcar. Y aquí dice que es un pan plano, relleno de piloncillo, y que la masa no va a crecer tanto. Vamos a ver. Pero bueno, yo tomé esta receta como guía y lo vamos a hacer. Espero que nos salga bien, porque es la primera vez que lo voy a hacer. Y bueno, yo quise hacer esta receta, como dice aquí, que es con manteca de cerdo, porque además los panes tradicionales, los panes de pueblo, los de hace muchos años, se hacían exclusivamente con manteca de cerdo. Y yo no le quise agregar manteca vegetal para que tenga ese sabor auténtico de pan de pueblo. Vamos a necesitar medio kilo o 500 gramos de harina de trigo, una y media cucharadita de levadura seca, dos tercios de taza de azúcar o 100 gramos, también necesitamos 200 gramos de manteca de cerdo, o lo que es una taza de manteca, una pieza de piloncillo de aproximadamente 200 gramos. Aquí ya la tengo, la vamos a necesitar así, hecho pedacitos. Esto yo lo hice golpeando el piloncillo con el tejolote del molcajete, ahí así lo rompí y lo hice pedacitos. También vamos a necesitar 200 mililitros aproximadamente de agua, ahorita en el procedimiento vamos a ver exactamente cuánto le vamos a poner de agua. Y como ingrediente opcional, esto es completamente opcional, vamos a necesitar queso rallado. Este es queso añejo rallado y si no también pueden usar requesón, la cantidad es al gusto. Una pizca de sal, si ustedes usan sal de mar como yo, la tienen que moler así, que quede molida, para que no se vaya a ir un grano grande, que no se disuelva en el pan, porque sería desagradable encontrarte con un granito de sal. Y para terminar el pan, ya para decorarlo, vamos a necesitar azúcar, la necesaria, y un poco de mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a empezar colocando la harina en un tazón. Y aquí le vamos a agregar el azúcar, los dos tercios de taza de azúcar, y la levadura seca, que es una cucharadita y media. Una y media cucharaditas. Esto lo vamos a mezclar, que se mezclen muy bien estos tres ingredientes. Y aquí vamos a colocar la manteca, la manteca de cerdo. Y esto lo vamos a empezar a mezclar. Ya que lo tenemos así, la manteca más o menos mezclada, entonces vamos a agregar la pizca de sal. Es una pizca, ¿eh? Miren, lo que tomo con tres dedos, eso es lo que le voy a agregar nada más. Y mezclamos. Y ahora vamos a empezar a agregar el agua poco a poco. Aquí tengo una taza de agua y voy a ver en cuánta agua se lleva. Y ya que se formó la masa, entonces la pasamos a la mesa para poderla amasar. Miren, la masa que tengo está un poco reseca todavía. Le voy a agregar un poco más de agua, un chorrito nada más, porque le falta muy poquita. Vean cómo va mi masa. Le voy a poner un poco más de agua, para que me quede más aguadita. Ahorita les voy a enseñar la consistencia que debe tener. Miren, ya casi nos acabamos la taza de agua. Y miren, después del amasado, yo la amasé 10 minutos. Vean qué masa tan bonita. No se pega en la mesa ni en las manos por la cantidad de manteca que tiene. Pero vean qué preciosidad de masa. Me encanta hacer masa de pan, me fascina. Bueno, y vean la consistencia que tiene. Vean cómo está aguadita. ¿Sí ven cómo cae? Bueno, esta es la consistencia que queremos. Y de agua en total, miren lo que quedó de la taza. O sea, el agua se la tienen que ir poniendo chorrito a chorrito, hasta que les quede esta consistencia. Y ahora vamos a dejar descansar la masa. Miren, aquí en el tazón donde empezamos a hacerla. Y la vamos a dejar descansar durante una hora, o según el clima que haya en su cocina. Si está en un lugar tibio, pues sí, más o menos una hora. Pero esta masa no va a crecer mucho. O sea, va a crecer un poquito, pero no tanto, porque es un pan plano. Pero de todos modos la vamos a dejar reposar una hora u hora y media. Y miren, después de dos horas, yo dejé la masa dos horas. Y vean cómo no levanta tanto, pero sí se siente bastante esponjosa, miren. Y vean cómo, como que soltó la grasa. ¿Ven? Entonces, vamos a sacar la masa y la vamos a amasar ligeramente. Como para poncharla un poquito. Que sí se siente esponjosa, esponjosa, ¿eh? Sí salió como el airecito de que levantó. Y ahora vamos a empezar a tomar unos pequeños pedacitos para hacer unos bollos. Más o menos así, como de este tamaño, para que no salgan muy grandes. Y los hacemos bollitos. La masa no se pega por la gran cantidad de grasa que tiene. Así. Y así vamos a hacer toda la masa. Y miren, me salieron 11, 11 bollitos de estos. Y este chiquito, pero este chiquito lo voy a reservar para adornar los panes. Y ahora es el momento de encender el horno. El libro dice que una temperatura templada, yo lo puse a 180 grados, que es más o menos la temperatura media de los hornos. 180 grados centígrados. Ya es momento de encender el horno. Ahora vamos a tomar nuestros bollitos y los vamos a extender así con las manos. Tratando de que el centro no quede muy delgado. O sea, lo vamos a extender, pero que aquí quede un poquito gordito. El centro de esta como tortillita. Así, miren, aquí está un poquito más gordito que en las orillas. Entonces, aquí vamos a tomar el piloncillo que tenemos en pedacitos y se lo vamos a poner aquí. Y luego ya simplemente lo vamos a cerrar así como un paquetito. Miren. Sellamos bien que no vaya a quedar abierto. Es muy fácil de trabajar esta masa, ¿eh? Y ya que lo tenemos así, lo vamos a bolear otra vez. Hacerlo ruedita, bollito. Así, y lo vamos a aplanar un poquito. Así, que quede aplanadito. Y entonces ya las vamos a colocar en una charola para pan. Yo le puse papel encerado, que no creo que sea necesario porque tienen bastante grasa, no creo que se pegue. Pero bueno, así. Extendemos la masa. Más que nada de las orillas para que esto no quede tan delgadito. Ay, qué masa tan suavecita, ¿eh? Y ya que la tenemos así, con el centro un poquito más gordito. Esto está más gordito. Aquí le pongo el piloncillo. Así. A mí las que más me gustan son estas con queso, ¿eh? Porque la combinación así como que saladita y la del piloncillo y la masa es espectacular. Entonces, miren, con queso o requesón. Pueden usar requesón, también saben muy buenas. Y cerramos. Y entonces ya la volvemos a hacer bollito. Y la aplastamos un poquito. Ahora, con el pedacito de masa que reservamos, vamos a agarrar así un pedacito y vamos a hacer una tirita. Y con esta tirita vamos a decorar nuestras semitas. Las pueden poner como ustedes quieran, ¿eh? Ahí está. No me quedó tan mona, pero bueno. Bueno, miren, así me quedaron estas. Vean, los adornos están medio feos. Pero bueno, no importa. Son caseras. Entonces, a estas, ya que están así, con un cuchillo les vamos a hacer así unos pequeños hoyitos. Y ya que las picamos así con el cuchillo, ahora las vamos a dejar reposar unas 20 minutos o media hora. Y las vamos a hornear a 180 grados centígrados durante 25 o 30 minutos. Hay que ir, hay que irlas viendo y cuando ya se vean doradas, quiere decir que ya están listas. Y miren, después de 22 minutos exactamente que les tomé el tiempo a los panes, vean, ya, ya están, ya están doraditos. Y vean, por eso ya comprendo por qué también se les dice chorreadas. Porque se chorrea el piloncillo, se sale por los hoyitos que les hicimos. Y vean todo el piloncillo que se salvió. Por eso se llaman chorreadas también. Pero parece que ya están. Miren esto. Esto es piloncillo caramelito tostado. A ver cómo están. Miren. Y por abajo. ¿Ven? Ya están, ya se ven cocidos. Este no se chorreó, por ejemplo, y no, no se pegan para nada. Miren qué bonitos. Aquí están los otros, pero estos sí se chorrearon un montón. Vean, este, yo creo que fue de, ay, está caliente. De estos dos y este no tanto. ¿Ven? No se chorreó nada este. Miren qué preciosidad de pan. Y ahí cómo se chorrea por los hoyitos que le hicimos. Y bueno, ahora que se han enfriado un poquito, todavía están bastante calientes, ¿eh? Bueno, vamos a untarlos con mantequilla. Esta es mantequilla a temperatura ambiente. La receta del libro decía que con manteca se hacía esto. Con manteca de cerdo. Pero como que con manteca de cerdo así cruda, como que no. No se me antojó. Entonces le voy a poner mantequilla y los vamos a espolvorear con azúcar. La mantequilla es para que se les pegue el azúcar. Y vean, así es como quedan las semitas o chorreadas o empanochadas. Miren qué bonitas. Pero ¿saben qué? No marqué cuáles eran las que tenían queso y cuáles son las que son de puro piloncillo. Si ustedes hacen de queso, con queso y sin queso, pues háganle una figura específica a las que llevan queso. Miren, se ven muy bonitas. Pero vamos a la probadera a ver qué tal quedaron. Y bueno, ahora sí vamos a hacer la probadera de estas semitas. Ojalá, ojalá que hayan quedado ricas. Pero también ojalá que me toque una de queso. Porque es la que más me gusta. Miren. Están tibias todavía, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo están. Vean, están suavecitas. Ojalá, ojalá que hayan quedado ricas. Ay, miren, sí, sí, sí tiene queso, miren. Están muy ricas. Muy, muy ricas, ¿eh? El piloncillo y el queso son una ricura. Piloncillo y queso, de verdad, que qué delicia. Miren. Luego, cuando te encuentras con los trocitos de piloncillo. La masa, sí es dulce, pero no tanto. Pero te encuentras estos trocitos de piloncillo. Así. Y es así súper dulce. Miren, les voy a enseñar otro. Otra semita. Y vean, esto que se chorrea. Sabe delicioso, ¿eh? Sabe a azúcar quemada, a caramelo. Sí, vean, vean, vean. Ay, creo que esta no es de queso. No, este es de puro piloncillo. Pero voy a seguir probando la semita que lleva queso. Miren el queso. O sea, de verdad que con queso están. Ahora, otra cosa, definitivamente tiene sabor a pan de pueblo, ¿eh? El piloncillo, la manteca de cerdo, es auténtico sabor de pueblo, pan de pueblo. Miren esto, por favor. Imagínense estos trocitos de piloncillo con queso añejo. Es riquísimo, es riquísimo. Y bueno, estoy feliz porque quedaron deliciosos, deliciosos, ¿eh? Las semitas chorreadas o empanochadas, como las conozcan. Quedaron buenísimas. Vean qué rico el caramelo, lo chorreado. Vean qué rico lo chorreadito. Y se hace caramelito delicioso. Y por acá te encuentras el cachito de piloncillo. Miren. Me encanta cuando ya toca el piloncillo, que te encuentras con el pedacito de piloncillo. Eso es lo mejor. Pues yo estoy aquí de metiche y la verdad no me gusta mucho el pan, pero lo probé y está riquísimo. Hay una panadería en Chilpancino donde lo compramos, pero este está, lo supera por mucho. Muy bueno. ¿Verdad que tú no comes pan dulce? No, pero está riquísimo. Casi no come pan dulce, ni pasteles, ni nada. Pero está buenísimo, ¿sí o no, Jorge? Muy rico. ¿Más rico que el de la panadería? Sí, mucho. ¿En serio? Por mucho. Y hoy quiero saludar a mi amiga y tocaya, Fernanda Martínez. Y además ella me mandó la foto de cuando hizo carne de puerco en salsa. Muchas gracias, tocaya. Te mando un beso. También un saludo a Venus2405. Ella me sigue en Instagram y publicó la foto de las enchiladas potosinas que hizo su mamá. También les quiero mostrar las fotos que me envió Pepe Juárez. Él vive en Florida, Estados Unidos. Y él me envió las fotos de cuando hizo la barbacoa de res estilo guerrero. Muchas gracias y un beso. ¡Mua! Y para terminar les voy a mostrar la foto que me mandó Yanely PM. Ella me mandó una foto donde está en la piedra del Tlacoyunque. ¿Se acuerdan del video de paseando ando de la piedra del Tlacoyunque, Petatlán y Las Salinas? Bueno, ella me envió la foto y está en la piedra del Tlacoyunque y me cuenta que ella y su esposo fueron en el 2010 a visitar esa playa. Muchas gracias Yanely y te mando un beso. ¡Mua! Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden que yo los espero en el próximo video.